Bienvenidos a los avances informativos de Noticias RPTV, soy Yuli Perdomo e inicio contándoles que la Fiscalía se pronunció sobre Aida Merlano, asegurando que la mujer no tendrá beneficios en caso de que se entregue, esto debido a que ahora pasa a ser prófuga de la justicia. Nosotros pedimos garantías de que no se vuelve. ¿Ustedes le ofrecen algo de pronto en el proceso para que se presente? No está contemplado ningún beneficio frente a quienes se fuga. También la Fiscalía se pronunció sobre las indagaciones que se adelantan para aclarar los hechos en los que miembros del ESMAD se encuentran involucrados. El uso de vehículos particulares no hace parte de una afirmación suya que yo no me atrevería a decir todavía. La que se presente en ese momento lo podremos revisar desde el punto de vista de la relevancia penal. Y por último, las autoridades han creado un grupo especial para castigar y judicializar a los ciudadanos que incurran en el maltrato animal. Se han desarrollado 744 capturas por el delito de maltrato animal. Se han desarrollado 1.488 comparendos. En lo que va corrido de tan solo este año 2019, hemos logrado la captura de 143 personas vinculadas al delito de maltrato animal. Hasta aquí los avances informativos de Noticias RPTV. Soy Yuli Perdomo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias rptv y en nuestra página web www.noticiasrptv.com. Hasta pronto.